Aquí os voy a enseñar como crear un formulario de contacto Vamos rellenando esto Este es un ejemplo Lo rellenamos todo Una vez rellenado le damos a enviar Y aquí nos sale de que nuestro mensaje ha sido enviado Si no está completado nos saldrá aquí campo obligatorio Vamos a Gmail Y vemos que aquí ha recibido el correo que acabo de enviar Aquí os voy a indicar los pasos a seguir Añadir nuevo Aquí y este lo instalamos y lo activamos Lo activamos Después vamos a contacto Formulario de contacto Y añadiríamos un nuevo formulario Y añadiríamos un nuevo formulario Los mensajes Ya podíais ir mirando las cosas Una vez Una vez Le damos a guardar Una vez hecho todo Guardar Y arriba nos saldrá un código Ahí lo tenemos Lo copiamos Vamos a la página Vamos a la página Una vez copiado Ya seleccionamos el pegado Lo guardamos Y dándole para abajo Tendríamos el correo que hemos creado Que sería este Nombre requerido Tu correo Asunto Asunto Mensaje Un pequeñito Un cepillo Fue Ating Un po Un